manzanas lleve sus manzanas verdecitas y para la dieta, manzanas, 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 manzanas de las verdes, de las buenas, manzanitas para todo el mundo, el que quiera una manzana de aquí un like eh, nadie quiere una manzana, eh, eh, eso que era, acabo de ver algo cayendo casi que a mi cara que, que es eso, eh, pero, quien se atreve a tirar huevos a mi local ahora si, ahora si estoy enojado, bueno, a mi local no, a mi trabajo, que es tan sagrado donde estas animal, preséntate y tirame un huevo aquí, donde estas blanco, hola juancho, hola blanco, que tal, había alguien tirando huevos y ahí a mi local aquí a mi nuevo trabajo, a mi local, te gusta este es tu trabajo, pues mira, te estaba buscando, amigo, no sabes, hace tanto tiempo que te estaba, te busqué en el parque, en la piscina, en la playa, amigo, te tenía que contar algo pero, ¿por qué estabas, búsqueme y búsqueme y no me llamaste? mira, traigo mi celular siempre encima es que el mío me lo robaron, es que mira espera, ¿qué es eso? ¿y ese huevo? esto, esto, no, esto es una galleta, es un mazapán, mira ah, ok, ok, ¿qué estás haciendo? mira, yo vengo por acá haciendo videitos, guancho y como tú tienes un nuevo local ¿eh? pues te voy a hacer un videito a ti, nomás déjame, coloco las cámaras por acá coloco eso por ahí, esto por acá a ver, blanco, ya estoy bastante confundido, no entiendo nada ¿para qué estás tomando tantos, tantos videos al mismo tiempo? trajiste un montón de cámaras tengo miedo, blanco, me están observando sí, no, 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 tranquilo, es para hacerte promoción, tú no te... no tú no te preocupes, más bien, hazte cuenta como si estuvieras agarrando una manzanita ok, así eso, ahí, 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 bien, no, 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 otra vez, otra, toma, es que creo que salió mal a ver, a ver, espérate ahí la estoy agarrando bien no, espera, creo que no se pegó ahí, listo, ya está pegado ¿ya está qué? ¿grabado? no, que ya está grabado, grabado te entendí pegado pero entonces te dejo no, 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 grabado te voy a dejar acá las cámaras para que, pues, si viene algún cliente tú le hagas la bendición o sea, vender, no que lo bendigas ok, ok, entonces lo bendigo entonces no lo bendigo, perdón le vendo no, le vende las manzanas y luego yo paso por los videos ¿qué te parece? oh, perfecto, blanco con esos videos me voy a hacer rico porque me va a hacer publicidad en TikTok, chicos ahora sí vamos a ser los mejores vendedores de manzanas gracias a Blanquito todo el mundo deje un like ahora sí, Pancho muchas gracias que todo el mundo deje su like y se suscriba, ¿no? exacto, exacto adiós, blanco ay, chicos, haganle caso a Blanco dejen un like porque hoy sí vendemos un montón de manzanas y también comenten manzana todo el mundo que ponga acá abajo en los comentarios manzana le voy a responder manzana verde o bueno voy a intentar responderle algo vamos a seguir vendiendo y las cámaras mirándome qué bonito está el día y esa voz ay, ay qué hermoso día hola, hola, qué tal bienvenida estoy vendiendo manzanas ay, y están frescas sí, fresquísimas me la acabo de robar del palo de Don Juan digo no, que le compré las manzanas a Juan sí ay, por favor regálame una docena una docena de manzanas uy, cuidado que por ahí hay un montón de perros ok, te voy a regalar una decena déjame nada más la listo ay, cochino asqueroso yo no quiero tus manzanas eres un puerco ay, hasta luego ojalá no vendas nada pero, pero por qué me golpeas espera oye qué qué extraño me acaba de decir cochino y que ojalá no vendas nada y se fue corriendo no quería una docena de manzanas chicos no entiendo nada no entiendo nada yo no sé qué pasó con esa clienta pero está bien voy a hacer como que nada pasó y ojalá ojalá pero vean esto en las cámaras oh, manzanas un triciclo hola qué tal sí, manzanas y de las verdes de las jugositas buenas y frescas de Don Juan a ver yo te veo la calidad porque primero que nada yo soy exportadora experta de manzanas a ver ¿en serio? ¿es una exportadora de manzanas verdes? sí es mi trabajo ok, ok, ok estas manzanas son bastante buenas si quiere pruébelas si le gusta me compra un millón de manzanas ¿qué le parece? me parece un trato justo te daría un dólar por manzana ¿qué? o sea, me daría un millón de dólares o sea, está bien pruébelo ahora sí llegó mi oportunidad yo sabía que me iba a ser rico dale señora a ver no tienes otras por ahí guardadas que estas las veo de un color verde que no me gusta tanto ok, sí tengo algunas acá mira en este lado de aquí hay otras ay, cochino ¿cómo? asqueroso ay, ojalá no vendas ninguna de estas manzanas y no te voy a comprar nada pero espera no le gustaron señora están acá a ver espera, no la pruebe no me voy a comprar un millón oiga no asqueroso bueno, está bien adiós señora cuídese gracias por pasarse a oler las manzanas pero qué extraño todo esto chicos yo solo quiero vender un par de manzanas no me dejan trabajar creí que me iba a comprar un millón solo me ilusionó pero no pasó nada la próxima venta la voy a hacer con actitud pero estoy notando que las chicas están un poco agresivas están un poco extrañas conmigo no entiendo qué está pasando amigos pero pero todo bien las cámaras están notando que estoy teniendo malas ventas pero es normal ay, aquí grabando en una nueva locación estoy buscando algo para comer una tiktoker es una famosa no puede ser es mi oportunidad va a ser famoso mi local de manzanas va a venir mucha gente hola hola ¿cómo estás? bienvenida al local de manzanas de Juanchístico donde encontrará usted las mejores manzanas verdes de la ciudad estas manzanas rejuvenecen la piel ay, pues mira es que andaba grabando algo y me gustaría comprarte no sé unas 40 manzanas ¿en serio? a unos 5 dólares 5 dólares cada una o sea que me vas a ayudar ¿estás haciendo un video? ¿cuántos suscriptores tienes? sí, estoy grabando tengo como 40 millones 40 millones de suscriptores también segundos voy a hablar aquí chicos es mi oportunidad donde a esta chica le gusten las manzanas y haga un vlog o haga un mini video y haga un famoso video que me haré rico ok no tengo que fallar esto claro que sí señora ¿cuántas manzanas me dijo que quería? quiero 40 a ver ok acá tenemos 20 tome ahí si quiere puede grabar deje la cámara ahí y puede grabar a ver ponemos la cámara y te hago el video ¿va a hacer un video en mi local? eh chicos aquí estoy en un nuevo local probando unas manzanas ok están bien ricas deliciosas a ver en el local 62 dale otras claro que te doy mira te voy a dar aquí a ver agarro esto y te las doy toma no 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 está en el local está en el asco ¿qué? que cochino eres cochino pero que asqueroso que te pasa vato como que asqueroso espera no te vayas como que vato por cierto quítate eso que tienes en la espalda asqueroso en la espalda que que tengo en la espalda tengo en la espalda tengo en la espalda no veo nada no me puedo llegar a ver porque no sé que tengo pero bueno está bien al menos no grabó un mal video no hay mala publicidad digo que estaban horribles se la robó se robó mis manzanas se robó buenas ¿cómo estás? blanco he vuelto ¿y cómo te fue? me fue horrible blanco o sea ¿por dónde empiezo? acabo de perder un millón de dólares conocí una tiktoker con 40 millones de seguidores y no me compro ninguna manzana todas las tres me golpearon las tres había una exportadora gigantesca de manzanas y dijo que me iba a comprar un millón y también perdí esa venta yo no entiendo por qué ni qué está pasando blanco yo creo que a ver date la vuelta ¿qué? ya a ver ahí está toma yo creo que fue por esto qué ricas patas ¿qué? ahí te quedas guacho era una brumita amigo pero blanco me pusiste un cartel de qué ricas patas en la espalda me acabo de perder una venta de un millón de dólares blanco no 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 mira míralo por el lado míralo por el lado amable y es que es una broma de amigos ¿amigos? es una broma de amigos blanco podría haberme vuelto rico y tú eres mi mascota o sea que también serías rico tú ¿y por qué no me avisaste que me iba a venir gente? estás tonto si no no te hubiera pegado esta nota de qué ricas patas yo me voy eres inútil ¿me la pegaste tú? sí ¿tú? sí era un videíto para tiktok para que se burlaran y se dieran las cinco cámaras eran para tener cinco perspectivas diferentes del fracaso del millón de dólares sí uy es un video me gusta ese título lo voy a subir espera espera ven aquí un segundo dejo mi cámara por aquí un segundo yo también quiero hacer un tiktok ven acércate acércate espera espera mejor esta ok préstame mi celular ahí está ahí está toma tu celular ahí ahí perfecto muchas gracias dejo grabando 3, 2, 1 hola chicos ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo video este es mi nuevo tiktok y hoy les voy a enseñar a cocinar lo primero que vamos a hacer es una sopita de oso hay que tener un oso y les voy a enseñar cómo degollarlo ven aquí blanco te voy a sacar ese millón de dólares en comida ven aquí perdóname hasta luego dicen que la sopa de oso polar es muy rica blanco y se vende muy cara hasta luego no corras puerca blanco así no vas a escapar no vas a ir a ningún lado así blanco pues ya aquí no me atraparás nunca ok y cuando llegues allá qué vas a hacer no sé tal vez active mi superpoder hay una pared blanco no a ver mira mi superpoder es el siguiente desaparezco se volvió invisible se volvió invisible con razón sigue siendo chamán yo lo sabía pero chicos yo creo que hasta acá voy a dejar el video de hoy estoy un poco ofendido he perdido un millón de dolarucos pero bueno eso no está tan mal porque si hubiera ganado un millón de dólares hubiera dejado youtube así que si quieren más videos no me hagan ganar un millón de dólares adiós nos vemos hasta luego los quiero mucho chao